Bueno, pues ahora temas educativos. Está con nosotros el licenciado Marco Antonio Ramos Vázquez, quien es director para la Comunidad Comprometida, así se llama, en la dependencia de la Secretaría de Educación de Guanajuato, y que recientemente llevó a cabo un evento, bueno, pues exitoso, amplio, con una gran convocatoria aquí en León. Educatics le llaman un evento para líderes educativos. Sí, sí, sí. De hecho, gracias, gracias por esta oportunidad de compartir los logros, los resultados de este evento, que es el más grande en México. Segunda vez que lo llevan a cabo. Es la tercera edición ya. Así es. O sea, hemos venido increchando, o sea, el primer año tuvimos 7 mil líderes educativos, líderes educativos porque abarcamos todo el abanico, maestros, directivos, alumnos, o sea, estudiantes normalistas o de formadoras de docentes, autoridades, supervisores, jefes de sector, y este año sumamos a los padres de familia. Que son líderes educativos muy importantes. Reunimos 7 mil personas. Eso fue en el primer año. En el segundo subimos a 8, y en este año hubo 9 mil. Un poquito más, 9 mil 58, en cuatro sedes. Estuvimos en León, Irapuato, Celaya y Dolores Hidalgo. ¿Esto también es novedad, que lo hayan descentralizado de alguna manera? No, así lo hemos pensado, porque reunir a tantos en... Yo me quedaba con la idea de que era en León nada más. No, 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 es que tantos en una sede es difícil. Este año batallamos porque... ¿Y qué haces con los ponentes? ¿Los circulas por los cuatro lugares? Son dos espejos. León se replica en Irapuato, Celaya en Dolores. Entonces, abordamos tres ejes temáticos, ahora muy alineados con el nuevo modelo educativo. Liderazgo académico y autonomía de gestión, inclusión y convivencia escolar. Y estrategias para el nuevo modelo educativo. Entonces, en base a esas líneas seleccionamos ponentes. Tuvimos un ponente de España, Raúl González, de Estados Unidos, Janine Bloom, de Costa Rica, Bárbara Brown, de México, tenemos varios de México, Frida Díaz Barriga, Esther Olda, que maneja el tema de la convivencia escolar y es la directora en esa área. A Grimaldo, José Grimaldo. De aquí del... Sí, y Andere, Eduardo Andere, que si bien es mexicano está en Nueva York. Del Instituto para la Discapacidad. Exacto, del INGUDIS, así es. Entonces, tenemos ese tipo de personalidades, de ponentes. Entonces, participan en León y luego van a ir a Puesto. Celaya y van a Dolores. Todos estos líderes seleccionados, de los que ya mencionas, autoridades, maestros, alumnos, normales y padres de familia, acuden a conferencias, digamos, de motivación, un poco es el tema, o hay talleres también. Hay el primer día, el viernes, nada más en León es viernes y sábado, los demás son viernes. Son conferencias específicas sobre convivencia escolar, inclusión, sobre liderazgo, sobre autonomía de gestión. Eso es el viernes. Y el sábado son talleres, son 20 talleres que se dividen específicamente en alguna de estos ejes. Entonces, cómo enseñar inglés, cuestiones de tecnología, el uso de las tecnologías en el aula, la planeación de la clase, incluir el arte y la convivencia para la mejora del logro educativo. O sea, la idea es hacerlo. Os digo, tomando en cuenta que ya van tres y que ya es un tramo sobre el cual se puede tener una cierta idea de su impacto. ¿Cómo miden la influencia que se logra tener en los asistentes a estos eventos después de que ocurre educativo? O sea, ¿hay cambios que se noten? Hay unas. Bueno, uno es que el compromiso es que los maestros que asisten repliquen o compartan con sus compañeros maestros en la siguiente sesión del Consejo Técnico Escolar. Ahí tienen que mostrar lo que aprendieron. Y luego, hay un premio, una convocatoria, premio Ducatic, que es compartir experiencias exitosas. Este año se registraron 60. De esas 60, 40, el 80% señalaron que habían sido cuestiones que les llamó la atención en algún congreso que participaron de Ducatic. O sea, una idea que se les prendió en la cabeza, la pusieron a la práctica y la presentan como práctica exitosa. ¿A ustedes como autoridad les obliga a apoyar este tipo de ideas también? Sí, así es. De hecho, Ducatic así es. Hay una parte que invierte el gobierno del Estado para hacerlo más barato, porque tiene costo. El beneficio que le ofrecemos a los maestros es que sea descontable en sus quincenas. O sea, ellos pagan una parte. Sí, los maestros pagan. Es un costo diferenciado. En León tiene un costo y en las otras sedes, porque es un solo día, es más barato. Pero de que pagan, pagan. Entonces, las becas, las cortesías las dirigimos a los alumnos, a los estudiantes normalistas o a los padres de familia. Pero los maestros... Y el gobierno subsidia con una parte. Sí, subsidia con una parte. Entonces, porque esa fue la idea del gobernador. O sea, dentro de su programa de gobierno, de sus estrategias era establecer un Congreso Internacional de Educación. Y este es como se concreta. Su compromiso con la calidad de la educación y con el magisterio. Seguirá el próximo año. Así es. Ya está programado. 27, 28 de octubre del siguiente año. Ahí estaremos. Igual, en cuatro sedes. Y crecer. Ahora llegar a los 10 mil. Estamos pensando en eso. O sea, ¿cuál va a ser el valor agregado ahora? Ya tuvimos a padres de familia. Es difícil otra sede, porque no hay lugares que contengan a tantos maestros. En Sarayesta, el Auditorio de Tres Guerras, en Dolores, el Abasolo, en Irapato, el Centro de Convenciones. Pero, pensar en otro municipio... Aquí el Polifor. Aquí el Polifor. Así es. Entonces, por ahí vamos. Y luego, 75% de los asistentes eran docente frente al grupo. El 15% directivo. O sea, directores, supervisores, jefes de sector. El 43% eran jóvenes entre 18 y 35 años. O sea, significa ese interés de los maestros jóvenes en desarrollarse y aprender. Y claro, el resto, el 63, pues son personas entre los 36 y los 60. No hay que discriminar tampoco. No, pero significa... Se puede aprender a cualquier edad. Que ellos, exactamente, que ellos están interesados en cómo vincularse con las nuevas tecnologías. O sea, están de los dos lados. Entonces, eso habría que destacar. Y también el hecho de que 70% o 67% es gente que ya ha participado en los anteriores. Hay una experiencia también. Exactamente. Marco, pues yo te agradezco mucho que nos compartas esta información. Y bueno, sobre todo que esto le dé resultado al sector educativo en Guanajuato, la Secretaría de Educación. Y que, por ejemplo, el tema de convivencia escolar, me imagino que es un poco la prevención del bullying, ¿no? Sí. ¿Esto ya se ha notado también? El impacto de tres educatix donde se ha hablado de este tema. Pues de hecho, hay un centro de atención a estas inquietudes. Y en ese sentido es como se les da seguimiento y se va midiendo. Que sí, que vaya a la baja. No es algo que se vaya a notar de manera inmediata, sí. Es ir sembrando y generar realmente una cultura para la paz. O sea, realmente una convivencia sana en la escuela. Y sí, le estamos apostando a eso. Y que esta iniciativa le continúen futuros gobiernos también, porque si no, se interrumpe el esfuerzo. Que igual, el Congreso de Educación en Guanajuato no es nuevo. O sea, es una idea que ha venido madurando. Bueno, entonces, sí, que pudiera seguir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es Marco Antonio Ramos Vázquez, director para la Comunidad Educativa de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Con este tema, el impacto del Congreso de Educatix entre la Comunidad Educativa de Guanajuato. Vamos a hablar, en cuanto regresemos, del buen fin que se acerca allá y de cultura financiera con el delegado de Conduce.